Con las cámaras de Solocampos seguimos conociendo la tecnología que se está presentando aquí en San Nicolás. Ariel Anaya, hablanos de la nueva turbina. Bueno, esta es la turbina que les venía comentando, el lanzamiento que estamos realizando. Es una turbina que un poco refleja los cinco años de experiencia que hemos tenido en el primer modelo que hemos lanzado. Es una turbina que tiene una hidráulica de alta complejidad, de última tecnología que se aplica en el mundo. Y bueno, como verán, que un poco la forma lo dice, está muy bien trabajada y muy bien pensada en el manejo del aire. Además de que está muy bien optimizada en cuanto a la fabricación. Ariel, describirnos los embragues. Bueno, este es uno de los modelos que estamos presentando. Tiene la característica de que va dosado al cuerpo. Y bueno, a veces se facilita este montaje versus otro que ya va en el eje intermedio. Es un modelo que está totalmente construido sobre rodamientos y con retenes para que no le ingrese la humedad ni la tierra. Es muy robusto. Y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de no tocar nada del sistema que viene ya en la sembradora, del subtren cinemático, sino que solamente adaptamos de lo que la sembradora ya tiene. Somos Team Argentina, una empresa impulsada por el desarrollo agroindustrial. Desde la investigación, ingeniería y fabricación, creamos soluciones para el campo, combinando innovación, tecnología y calidad. Desarrollamos productos y brindamos servicios a la industria y el agro desde nuestras tres divisiones. Agricultura de precisión, moldeo de baja presión y servicios metalúrgicos. Somos Team Argentina.